Shalom y bienvenidos a todos a la raza reportando para la sociedad del león de la tribu de juda de su majestad imperial Jesucristo Yeshua HaMashiach Shabbat Shalom Buen sábado les deseamos a todos Sembeth Salam la fecha de hoy es sábado mayo 13 2017 son las 8.56 minutos AM ahora tenemos preparado para esta presentación hablar acerca de intercambio de palabras entre la comunidad musulmana e islam es decir y como reciben a su majestad imperial Jalí Selassie I en Inglaterra el año 1936 si no estoy equivocado ahora antes de iniciar pues mencionamos como llegamos a este artículo como pueden ver en la pantalla aparece aunque quizás no muy claro sin embargo aparece el atajo a Melek Media House y pues es un trabajo de una hermana querida que habita en Australia entonces queremos hacer esta presentación principalmente para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de la comunidad Rastafari y en particular en este caso a nuestra hermana de Melek Media House que habita en Australia y hacemos esto con el intento de apoyarnos unos a los otros y mantener el respaldo de uno al otro y el otro al uno siendo uno porque uno somos uno es Jehová nuestro Dios Jehová es uno y pues incluso siendo humano como nosotros se siente así es de que se siente el apoyo y a veces se siente la falta y con esto tomo un segundo para pedirle a todos la paciencia y pues la disculpa de que no siempre estamos informados acerca de los trabajos que hacen los hermanos y las hermanas por cual razón no siempre se nos ocurre hacer presentación como en este tipo con la intención de apoyarse o apoyar uno al otro y pues sé que es muy importante aquellos quienes tienen una posición en donde en donde se les facilita al menos algún cierto nivel de audiencia sé que es importante para nosotros utilizar la posición para el bien de la comunidad entera de la completa comunidad rastafari pero pues también a veces hace falta la comunicación y nosotros somos terribles en eso de la comunicación electrónica y pues pidimos disculpas y queremos que todos sepan que es importante al menos tomar disculpas como esta como la motivación para continuar con los trabajos siendo de que a veces creemos que no somos tomados en cuenta crean lo que sucede incluso en nuestra experiencia personal pero eso no es no es razón porque limitar nuestros esfuerzos o no es razón porque abandonar nuestra responsabilidad entonces para todos quienes hacen trabajos rastafari pequeños o grandes todos son iguales ante los ojos del cielo todos aportan y y pues nos nos proporcionan medida exacta al al nivel que que ayudan hacia el ultimado bien que que tenemos que ofrecer como una comunidad como un pueblo rastafari incluso ahorita me viene a mente en el pequeño libro la sabiduría de se que hay un pasaje donde dice algo algo por el sentido de y no lo repito con exactitud porque no tengo el libro frente a mi mas si dice algo por el sentido de que de que en estos tiempos va a haber va a haber osea que hay mucho que hacer y y muy poca eh reconocimiento acerca de los trabajos duros que que nos esperan por delante y que necesidad de ser reconocidos es nuestra así debe ser dice su majestad imperial es nuestra responsabilidad y y que sea satisfecho el cumplirla sin importar que seamos reconocidos o se llame la atención a cada uno de nosotros por los esfuerzos que hacemos entonces repetimos que sirva esto como motivación para para aquellos quienes trabajan y son laboradores en el en este campo en este campo en este campo pues eh continúen sigan adelante y nunca se sientan menospreciados por por falta de reconocimiento ahora eh en parte hacemos esta presentación porque también nuestra hermana Manuel nos nos había dicho hace mucho tiempo que ella eh veía como el Mahdi o algo por ese sentido como los musulmanes los de islam como lo reciben ser ese quien es de venir para para cumplir cierta profecía pues nuestra hermana Manuel nos había comentado que ella veía su majestad imperial como la persona que ellos esperan más ellos no reconociéndolo y ahora cuando estudiamos un poco acerca del tema eh es es cierto pero como que no o sea les advierto que tengan cuidado porque las escrituras de islam o en el en el corán y todo eso o sea como que eh hay una una dualidad confusa en en el aspecto de la del punto de vista y como que yo en lo personal veo confusión entre el cristo y el anticristo por ejemplo entonces eh todo está mezclado y revuelto tengan cuidado con ese tema lo único que puedo decir es que que si hay semejanzas más o sea si ven semejanzas las positivas son en luz de su majestad claro y las negativas son en luz en oscuridad de la la mentira o la falsedad el engaño que se ha perpetuado en lugar de cristo en su imagen y semejanza como dios lo creó siendo bueno entonces recuerden que incluso en en el cristianismo catolicismo existe la dualidad de que de que hay dos mil años de de maldad cometida en el nombre de un cristo falso y hay la revelación de cristo en su personaje como el rey de reyes quienes nos demuestra la luz del ser de un buen creador ahora siempre tomen eso en cuenta pues porque las las escrituras pueden ser confusas pero eh confuso ha sido pues a nuestra malinterpretación de lo sucedido ahora para no confundir para no confundir el tema eh más porque es uno que debemos tener mucho cuidado al al enfrentar sepan que la necesidad y el juicio presente a nosotros conforme a estos tiempos es discernir correctamente dividir la palabra en verdad lógicamente y y pues ah saber distinguir que es bueno y que es malo dividir lo malo de lo bueno que así la luz resplandezca la oscuridad y poder distinguir una de la otra esto es lo que lo que se requiere de nosotros sabiendo tanta información no siempre es bueno porque demasiada información incluso nos nos lleva a un océano a un mar el cual navegar nos puede llevar a confusión muy fácilmente dependiendo el viento que nos lleve ahora habiendo dicho todo esto ahora si nos dirigimos como habíamos mencionado aquí a es Melek Media House en el Wordpress y oprimimos el botón aquí para que nos dirija a la página principal y como podemos ver aquí los trabajos son apuntes o pues son documentos cortos algunos más largos hemos estado en contacto bueno no en contacto así frecuente con frecuencia pero hemos sabido de nuestra hermana desde hace largos periodos de tiempos al menos desde el 2012 cuando nosotros iniciamos nuestros trabajos y recordamos que siempre no siempre pero de vez en cuando nos envía un mensaje o comentario y nos decía como algún video de nosotros le ayudaba mucho en su en sus estudios personales ahora por ejemplo aquí también notamos después de o sea que ayer en la noche estuvimos repasando algunos de estos pues escritos porque nos damos cuenta que no siempre pues apoyamos uno al otro para ser sinceros y dijimos ah vamos a aprender un poco de Rastafari de acuerdo a lo que nuestros hermanos y hermanas han traído al frente y nos dimos cuenta toma un segundo para hacer nota de este aquí que dice Gaza pertenece a Selassie razonamiento de hecho no estoy seguro si debería oprimirlo pero este es bueno le voy a oprimir aquí donde dice continuar leyendo es básicamente un atajo a un video que nosotros habíamos subido y está en Rastafari Fellowship en YouTube nuestro canal en inglés con el que iniciamos ahora solamente dice 2 Samuel versículo 7 no capítulo 7 versículo 23 y cual nación sobre la tierra es como como pueblo suyo como tu pueblo incluso como Israel y la respuesta como nosotros proporcionamos es a Amos el profeta Amos capítulo 9 versículo 7 no me sois vosotros como hijos de los itiopes a mi dice Jehová algo por ese sentido bueno ahora a ver no se que sucede aquí bueno regresamos a bueno no se que sucede bueno no se que sucede nos dirigimos a no puede ser que suceda esto bueno vamos a cancelar esa esa ventana para no ojalá no nos distraiga más ahora este es el el reportaje que queríamos traer al frente dice a la izquierda dice parentesco una realidad viviente una viviente una viva realidad eh el saludo islámico a Haile Selassio I a la primera fuerza de la Trinidad lo que vamos a hacer en esta presentación es hacer la traducción de estas imágenes que aparecen parece venir de de un de un libro y vamos a traducirlo eh un poco improvisado solamente tomamos el tiempo para ver unas ciertas palabras las cuales creíamos no ser capaces de traducir así en en el instante así es que antes de iniciar vamos a leer esta pequeña este pequeño parágrafo que se encuentra hacia abajo en donde dice en la temporada de ramadan yo y yo deseamos eh reponer y republicar esta este no discurso esta este saludo esta como esta dirección a a su majestad imperial el cual fue entregada el cual fue entregada el cual fue dada durante la tendencia o la presencia de o cuando su majestad fue presente en dice shah jehan eh mes como dice ah mesquita eh creo de acuerdo a la traducción en el internet mesquita es la forma de decir mosque el tipo así se le dice si no estoy equivocado el lugar donde donde se reúnen eh los los de islam los musulmanes ahora dice eh mosque en waking eh UK Uca significa en el en el eh Reino Unido es decir dicen ellos Gran Bretaña pero es en Inglaterra dice durante el mes de la yuna nosotros decíamos que los musulmanes en África y globalmente o mundialmente eh les decíamos un un bendito tiempo de reflejo oración y meditación sobre su fe y en las circunstancias las cuales cada uno de nosotros nos encontramos como seres humanos bajo el creador sea que se nos entregue a nosotros la completa o la o la completa de su paz o lo completo de su paz su paz entera entero o paz entera eh sea que nosotros eh seamos nosotros que se nos permita ser nosotros sabios 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 suficiente para recibir en debido tiempo en debida temporada algo por ese sentido dice ahí esa este parágrafo ahora veamos que sucede cuando premimos ah muy bien creíamos tener que usar el el nuestro teléfono pero la pantalla parece suficiente bien dice address y esa esa palabra fíjense que no no la busque voy a y son las nueve once con exactitud nueve once am veamos aquí vamos a tomar un segundo para hacer una traducción rápidamente dirección dice como lo habíamos el discurso dirección pues o sea que más podemos decir ah otra vez le atinamos y pues pero es que no entiendan por favor la verdad que si nos disculpamos y no es nuestra intención hacer gran cosa de de las traducciones pero es que para ser sinceros cuando yo digo discurso o o dirección como que no suena bien pero sin embargo pues continuamos dice dirección de la de la bienvenida o discurso de bienvenida a su majestad imperial jales el asil primero de etiopia dice en la ocasión de su visita a shah y jehan y estoy seguro que lo estoy pronunciando muy mal pero pues eh hacemos lo mejor eh mezquita o mosque woking me imagino que esa es la ciudad woking en martes el veinticinco de agosto mil novecientos treinta y seis dice dice sea que sea que sea que que le agrade que le agrade a su majestad imperial dice en en de acuerdo o conforme conforme en conforme a su majestad nuestra cordial bienvenida en su visita a este a esta mezquita a este mezquita we may be permitted que se nos permita a nosotros seamos nosotros permitidos el dar el entregar o regalar la expresión de nuestros sentimientos de profunda admiración por la manera en la cual su majestad ha confrontado o se ha enfrentado la grandísima la gran trial trial el juicio el gran o el grandísimo juicio a través el cual su país y su gente su pueblo ha recientemente y veamos aquí ha recientemente pasado y todavía continúan pasando se debe sin embargo ser una fuente de consolación a su majestad de que las simpatías de la gran parte del mundo o la mayor parte del mundo incluyendo aquellas de la gran el gran mundo de islam o la gran a ver including those of the great world incluyendo esas de la del gran mundo de islam han sido con su país y con y con usted mismo a través de la de la severa lucha la cual simplemente ha resultado en un desastre para etiopia entre otros nobles rascos de carácter los cuales han ilicitado o los cuales han suscitado suscitado un buen merecido bien merecido alabanza el que el uno que nos ha que ha apelado especialmente a nosotros musulmanes es la fe y la confianza en dios la cual ha por tan la cual ha todo este tiempo caracterizado sus actos de su majestad y su tolerancia en relación o respecto todas las religiones lo cual ha sido demostrado por su majestad lo cual ha sido demostrado por parte de su majestad en el visitarnos en este mezquita en esta mezquita este día hoy continuando dice estando de pie en la presencia de su majestad estando de pie no podemos ayudar recordar no podemos evitar recordar como brutalmente persiguido en hogar o en su casa los primeros creyentes creyentes los primeros si los primeros creyentes en islam tomaron refugio basados en el aviso en el consejo del profeta en el entonces país de abicinia y como ellos fueron recibidos con hospitalidad por el negus de ese tiempo y protegidos en benevolencia o si en benevolencia creo que es protegidos en benevolencia algo por ese sentido por el de protegidos del mal de las de las malvadas intenciones de sus enemigos los cuales habían ido en en para para demandar la repatriación a la fuerza es decir en otras palabras aquí es referencia como el profeta de islam les dio consejo a aquellos de aquellos musulmanes de islam que estaban siendo perseguidos brutalmente como les dijo que fueran a etiopía vecina y buscaran protección bajo el cuidado del negus del rey de etiopía quienes no le hacía ningún mal injusto a nadie y pues aquí aquí pues testifica como como iban los enemigos de los musulmanes en ese tiempo a pedir a la fuerza que el negus el rey de etiopía permitiera la repatriación de aquellos musulmanes para entonces ser aniquilados por parte del enemigo continúa diciendo incluso tan tan y esta palabra no la traducí se me hace so vividly do we recall y tan como tan vivamente o tan tan de hecho dice tan 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 claramente tan tan vamos a buscar esa palabra vividly vamos a ver como se traduce otra vez como dijimos nos disculpamos por tomar ese segundo pero teníamos que confirmarlo dice e en dir en dir de hecho en hecho tan viva tan vivamente nosotros nosotros si hacemos recordar o recordamos esta thrilling que era thrilling abromador creo abromador no sé episodio o sea emocionante o pues este emocionante episodio de la historia de la historia de los musulmanes de la cual nosotros hablamos no 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 dice episodio de de hecho nosotros eh vivamente recordamos el episodio emocionante o el emocionante episodio de la historia musulmana que mientras hablamos nosotros podemos ver dice nosotros podemos ver en nuestra imaginación imaginación ya yafar el líder de los mus de los refugiados musulmanes pidiendo o o como se dice pidiendo 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 con esperanza y con miedo por la causa de los musulmanes de islam débiles en recursos materiales antes o frente al gran al grandioso necus rey y al monarca es decir al rey me imagino eh derrimando derribando lágrimas de felicidad espiritual de regocijo de regocijo espiritual en el tocando espiritual o tocando entusiasmo espiritual del del hablador del quien daba el discurso es decir dice por esta por este gesto el país de abisimia no solamente demostró se a sí mismo ser la madre adoptiva de la religión islámica pero también nos demostró su apreciación del mensaje de de esa religión para la raza etiope subse con subsecuentemente o subsecuente historia de islam y abisimia nos enseña o demuestra que ninguno de los partidos han sido han sido intolerantes creo o han sido desconsiderados de la significancia de su mutual enfoque continuando dice vival el compañero de abisimio del profeta me imagino que se refiere a a como se llama el mohammed pasea con él dicen pasea con todos paz en verdad salud en espíritu y en verdad y verdad a través de la verdad dice fue entregada al más alto ranco entre los creyentes y tenía el único privilegio del llamado a la fiel oración en una de sus visiones el profeta vio que entrando al paraíso delante de todos los creyentes veamos aquí dice el amor entre él y el profeta ha dado levantamiento o ha levantado a un tema de romance espiritual el cual el cual el único cual de su tipo en literatura musulmana o islamica vamos aquí no estoy muy seguro que hacer de esto dice um Belal Belal the Abyssinian companion of the prophet was given the highest rank among the believers and had the unique privilege of calling the faithful to prayer in one of his visions the prophet saw him entering the paradise ahead of all the believers the love between him and the prophet have given rise to a theme of spiritual romance the only one of its kind in muslim literature bueno no voy a hacer comentario en esto porque a mi se me hace un un poco de propaganda por el sentido de decir que un etíope se le fue entre un compañero etíope se le fue entregado el más alto ranco de los creyentes y privilegio únicos del llamar a los fieles a la oración no sé qué es lo que quieran decir por esto continúo diciendo que en la otra mano a ver dice refugiados y animados y animados por abicinia por etíope islam creció a una abrumadora creo que es la palabra abrumadora abrumadora fuerza política y cultural el el es decir islam envió su su invisibles esfuerzo no 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 sus ejércitos invisibles invencibles a todas las cuatro esquinas del globo del mundo y conquistó la mayor parte de los países del extremo oriente al extremo occidente pero ninguna de esas pero ninguna vez durante estas triunfantes marchas y conquistas conquistas dice bueno aquí hay un pedazo que no se ve muy claro voy a regresar dice acá abajo dice pero en ningún tiempo durante estas triunfantes marchas y conquistas dirits generals fue que sus generales sintió sintió como el invader a etiopia a abyssinia dice marcha de islam en áfrica somos orgullosos del reconocer recordar que ha sido ha ido adelante en un que ha ido adelante en un como despacio o en un o sea como o sea balanceado como se podría decir que poco a poco durante todos estos siglos pero mientras volteando sobre estas olvidadas páginas de la historia estamos nosotros pues dolorosamente conscientes de que nada nada hoy permanece de ese orden antiguo islam ha sido cortado de su gloria política y etiopia es decir abyssinia de aquella esa vieja y poderosa y poderoso reino cristiano el más antiguo en el mundo es también está también eh acostado o o pues eh descansando humillado o está en en lugar humillado algo así ahora continuando dice nosotros podemos decir sin embargo que el parentesco espiritual el cual ha subsistido o que es la palabra a ver que ha pues subsistido creo sería la manera de decirlo donde nos quedamos la cual ha subsistido entre los pueblos de etiopia y el mundo islamico es todavía una realidad viviente una viva realidad su majestad islam significa submisión submisión de la rebel de las rebeliones de la rebelión del yo físico o del del individuo físico a el yo espiritual en el hombre en otras palabras de la persona individual que el que islam significa la submisión o la con o pues el creo que no no busque esa significancia pero eh veamos aquí quizás tome un segundo para buscarla si a ver submisión y creo que si la busque no la apunte sumisión ah bueno que islam significa la sumisión de del de la la rebelde la rebelde la rebelión del yo físico ah del egoísmo pues de no más interés para para el individuo propio eh basado a lo físico y sumisión a al al ser espiritual en el hombre también lo significa paz así como paz es la el inevitable resultado de tal sumisión así como nosotros lo vemos lo ha sido la religión de toda la espíritu de todo líder espiritual de la de la humanidad mohammed vino bueno no se si es todo pero aquí continúa diciendo ah dice esto ya lo leí dice mohammed vino ah y aquí es donde eh finaliza porque pues me imagino que va a ir en va a ir a a a ser propaganda para para su su movimiento y pues es que no tiene nada de malo o sea los que no son nunca van a poder ser porque son lo que son nosotros somos lo que nosotros somos y no es no es para tener miedo o sea pero si hay y este es el aquí este es el el reportaje que hemos leído pero o sea tenemos que confiar en que mientras todos actúen bien en su fe todo va a estar bien como pueden ver etiopía es es un ejemplo de esto mientras todos eran fiel al rey cristiano al rey de reyes de etiopía todo estaba bien eh los de islam o los musulmanes no podían levantarse sobre aquellos quienes tienen cargo sobre ellos mientras el balance estaba establecido en que la fe era cristiana no de todos sino de aquellos cristianos y eran fieles al líder del cristianismo del judeo cristianismo es decir de un conquistador de la tribu de juda mientras todos obedecíamos y éramos sujetos a su a su mandamiento todo estaba en orden el momento que empezamos a actuar incorrectamente y y pues nos rebelamos contra el quien quien ha sido enviado para dirigir entonces pues vemos que etiopía ha caido en pues a destrucción y vemos el crecimiento de islam en la manera en la cual continúa ahora si islam continúa creciendo de tal manera pues es un peligro para aquellos quienes tienen de que preocuparse pero confíen en que ellos son para hacer lo que es la voluntad de dios de acuerdo al castigo que merece que merecemos como comunidad humana mientras nosotros nos comportemos como es requerido de nosotros una conducta que se nos enseña a vivir en la biblia islam y los musulmanes sean la mayoría no pueden dañarnos no nos tocarán y no nos levantarán el el brazo o la mano en en falta de respeto porque nuestro dios creador que es bueno es todo poderoso y se cuida de su pueblo y no estamos en ningún peligro es la traición a él que nos lleva a la fuerza del mal la cual se ve hoy en día en etiopia los musulmanes jamás aunque por un corto periodo de tiempo pero eran musulmanes extranjeros los cuales venían con ideas de conquista mas los sujetos de etiopia musulmanes sujetos al reinado cristiano ellos no se atrevían a rebelarse contra aquellos quienes le ofrecían la mano en bondad y misericordia entonces recordemos esto la fuerza de un ser espiritual es ser la conexión con el otro mundo mas elevado y traer los traer las cosas que no corresponden a este plano a este mundo presentarlas nosotros siendo el mediador traer cosas de bien a este mundo que es pues juicio con rigor y de tal manera somos intocables se podría decir ahora no es necesario pretender que vamos a dar tentación a nuestro dios así como lanzarnos de un monte creyendo que vamos a sobrevivir eso no es lo que nosotros decimos cuando decimos ser intocables intocables es nuestra fe y vivimos a través de ella y no existe la muerte y no existe el peligro frente a una vida livificada a vida mas vida puede vivir y no conoce otra cosa otra cosa es otra cosa mas vida es vivir y vivimos en abundancia sin temer sin miedo y con todo el con todo como se dice con toda la autoridad de reinar de acuerdo a su palabra mientras lo hagamos pues reinamos arriba de todo pero pues arriba de todo servimos debajo que al cabo la responsabilidad es nuestra entonces mientras o sea hay tantas formas de decirlo y todo nos lleva a lo mismo el balance debe estar guardado de tal manera la cual se requiere de nosotros y nosotros debemos seguir adelante como se espera de nosotros vivir esa vida cristiana para vivir saludable sobre la tierra y no hay por qué preocuparnos con que pues se levanten estas fuerzas del islam de hecho están aquí para castigar al resto del mundo mas nosotros debemos despertar y hacer nuestra parte para para reenforzar nuestra parte en este escenario mundial que se ha convertido en una escena de crimen cada quien debe discernir y y dividir en verdad qué lugar vamos a tomar y qué parte es nuestra y por nuestra parte lo hemos dicho gloria escena biblia y y y y y y y y